Sí, muy bien los entrenamientos. Si bien por ahí no te dice mucho, pero era importante después la clasificación. Intentar salir a buscar los puntos de la pole y ver cómo funcionaba también Agustín. Iba a ser importante, pero al margen, ha sido un año muy bueno, donde todo funcionó muy bien. Donde se pudo disfrutar el estar arriba de un auto, el manejar un auto que funcione muy bien. Así que, nada, qué mejor que coronarlo en San Juan, con todo el público sanjuanino, con todas las familias. Después de un largo año y bueno, creo que es una experiencia única poder terminar el campeonato acá en San Juan y compartirlo con todos los compañeros. ¿Qué pensaste cuando estabas en el auto, en la técnica, esperando que Agustín terminara la vuelta? Se fue y eras campeón. ¿Qué pensaste? ¿Qué te llegó a la cabeza? Nada, de disfrutar, de disfrutar. Porque sé que no pasa todos los días, un campeonato como el TC Pista, muchas emociones juntas. Así que, no, ahora resta disfrutar el esfuerzo de todo el año.